Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yvonne Lujano y soy representante del Directory of Open Access Journals en América Latina. En este tutorial les voy a explicar cómo podemos utilizar el Directory of Open Access Journals o DOAJ por sus siglas como un buscador de artículos científicos en acceso abierto. Bien, esta es la página principal de DOAJ, que es doaj.org. En esta página principal tenemos todos los menús en donde se puede acceder para conocer más sobre el directorio, pero en general si nos localizamos del lado derecho hay unos números que nos hablan de la cantidad de revistas que hay, que son más de 9100 y siguen aumentando en el directorio, más de 6400 artículos a texto completo de 128 países, revistas de más de 128 países y más de 2 millones de artículos. En la parte superior ahí ustedes pueden encontrar las pestañas de información sobre noticias del directorio, sobre quiénes somos, etc. En general podemos resumir diciendo que este directorio tiene el objetivo principal de dar visibilidad a las revistas de acceso abierto de todo el mundo y estas revistas de acceso abierto no hay ningún artículo que esté con cuotas para poder acceder a él. Lo que vamos a hacer para iniciar una búsqueda de algún tema, ustedes pueden ver aquí arriba está el buscador, muy sencillo, para comenzar a buscar artículos con alguna palabra o algún concepto clave. Voy a iniciar la búsqueda aquí con un concepto que es tecnologías de información y comunicación y educación, ¿no? Las TIC y educación, que es un tema que para muchos es un tema de investigación importante en estos días. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar, yo voy a colocar mi concepto clave que es tecnologías de la información y la comunicación y educación, pero en inglés lo voy a hacer así porque quiero encontrar artículos que estén escritos en inglés. Por supuesto que lo puedo hacer en cualquier otro idioma, pero en este caso voy a hacer una búsqueda en inglés y después lo vamos a buscar en español. Voy a poner el concepto ICT in Education y como ustedes se dan cuenta están marcados tanto journals o revistas como articles o artículos. En este caso yo quiero buscar solamente artículos, por lo cual voy a deseleccionar la opción de journals y entonces le doy buscar. Me va a enviar a una nueva página que es la página de mis resultados. Esta es la página de resultados para el tema ICT in Education. Vamos a ver cuántos artículos podemos encontrar con este término de búsqueda, que vale la pena decir que estos términos de búsqueda deben ser seleccionados muy a conciencia. No puedo escribir, o bueno, más bien sí puedo escribir una frase muy larga, pero voy a tener menores resultados. La idea es buscar por las palabras clave, que son esas palabras o conceptos centrales dentro de la investigación que a mí me interesa revisar. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos un resultado de más de 1.400 artículos que contienen ICT in Education. Yo puedo realizar filtros del lado derecho, como ustedes pueden ver, de la materia de estos artículos, el título de la revista, el tipo de licencia que tiene la revista, la editorial que lo publica, el idioma en el que está el texto completo y el año de publicación. Yo en este caso, también de este lado, en el buscador, podemos buscar, si le damos clic aquí en search, o sea, o buscar todo, me va a buscar artículos que tengan la palabra o el término ICT in Education en todos los campos, pero yo quisiera solamente en el título. Entonces, si se dan cuenta, ahí está de nuevo cargando mi nueva búsqueda con este filtro y ya solamente tengo 86 artículos. Puedo ir revisando, por ejemplo, el idioma de publicación del texto completo, como ven acá ustedes del lado izquierdo. Voy a seleccionar español, porque solo me interesan los artículos que estén en este idioma. Y entonces, vuelve a cargar mis resultados y ahora tengo 11 resultados de... con esta búsqueda más específica en español. Vamos a suponer que a mí me interesa este artículo, que se llama La Tutoría en la Enseñanza Universitaria y la Contribución de las TIC para su Mejora. Voy a dar clic en este registro. Bueno, antes de dar clic, ustedes van a poder ver ahí los artículos. Tienen su título, el autor, el nombre de la revista, el año, el número y una liga al abstract o al texto completo. En este caso voy a primero entrar al título de la revista para ver el registro completo de este artículo. Si se dan cuenta, miren, ahí me muestra de qué revista es, de la revista Relieve, Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. Me puede dar... DOAJ me proporciona la página principal. Yo lo voy a abrir en una pestaña, en una... lo voy a abrir la página de revista para que ustedes vean de qué revista estamos hablando y ahí puedo explorar la página propia de la revista. En fin, me voy a regresar a este artículo. Y bueno, ahí vienen los datos en estos dos cuadros, que son como una especie de ficha, ¿no? Donde están todos los datos completos del artículo, los autores, incluso la información sobre la editorial sobre esa revista, el peer review o el proceso de revisión por pares que se realiza, el comité editorial, las instrucciones para los autores dentro de esta revista. Y si yo quiero acceder aquí, como ven, está el abstract o el resumen en español. Si yo quiero acceder en español y en inglés, perdón, al texto completo, ahí está. Y como ustedes se dan cuenta, todo el texto está completo para su descarga o lectura en línea sin ninguna restricción, porque pues es de acceso abierto. Vamos a regresar a la página de DOAJ para hacer ahora una búsqueda por materia. Es similar, pero es otra ruta para buscar. En el menú de hasta arriba vamos a dar clic en Browse Subjects o mostrar las materias o disciplinas en las que hay artículos. Y si se dan cuenta, miren, ahí hay una serie, una clasificación, que es la clasificación de la Library of Congress de Estados Unidos. Y ahí puedo ver qué hay, por ejemplo, en materia de educación. Si le doy clic a la categoría de educación, me va a mostrar otras subcategorías, ¿no? Por ejemplo, si quiero buscar de historia de la educación, le doy clic y lo que me va a dar como resultado al dar clic en esta categoría del lado derecho, es el número de records que hay para esta categoría. Yo los puedo visualizar dando clic aquí en ver artículos y revistas. Y lo que me va a mostrar de nuevo es el panel de búsqueda avanzada que ya habíamos visto aquí. Ahí está. Ustedes aquí ven la etiqueta de historia de la educación. Y en este caso no voy a dar clic a la categoría artículos, sino revistas para ver que hay 11 revistas de historia de la educación que están en DOAJ. Y aquí las ven estas revistas que están en muy diferentes idiomas, son de distintos países. Y ahí ustedes pueden acceder a la página principal de las revistas, porque DOAJ proporciona una liga para poder entrar a ellas. Por ejemplo, vamos a entrar a esta que se llama Historia de la educación, que seguramente es de Brasil. Vamos a ver. Damos clic a su página principal. Ahí está la liga. Nos la muestra DOAJ. Y me va a llevar precisamente a la página de esta revista. Aquí yo puedo ver quién edita la revista. Fíjense, está su último número. Y yo puedo acceder ahí dando clic a la portada de su último número y ver los artículos que están publicados. Ahí y acceder a cualquiera de ellos sin ninguna restricción, porque como ya dijimos, son revistas de acceso abierto. Puedo ahí incluso bajar el PDF, descargarlo o leerlo en línea. En fin, todo de acceso abierto. Llegué a esta revista a través del DOAJ porque me permite encontrar muy fácilmente por temas, por idiomas, por editoriales, por países, revistas y artículos que puedo descargar, leer, imprimir, compartir, ligar, etcétera, sin ninguna restricción. Espero que este video les haya servido y que, bueno, utilicen el DOAJ y compartan con quienes crean que sea interesante. Hasta la próxima.